¡Suscríbete al canal! El tiempo que he estado acá en la universidad, yo he estado vinculado como profesor de cátedra desde hace tres años ya y me sucedía algo bastante, digamos lo que me cuestionaba bastante, era que yo pregunto frecuentemente, ¿entendieron? ¿qué entendieron? ¿qué no entendieron? Y aun cuando uno ve que la mayoría de las personas se sienten con la cabeza, cuando uno va y confronta ese, digamos lo que afirmación del estudiante, uno se podía dar cuenta de que realmente la apropiación del conocimiento no había sido, digamos lo que en el grado que uno esperaba. Entonces, a partir de una materia que cursé en el MBA con el profesor José Fernando Acevedo, conocí la herramienta, posteriormente tuve la oportunidad de acercarme a Proyecto 50 y una de las herramientas que más me llamó la atención fue el uso de los clickers. Entonces yo dije, yo creo que acá encontramos un buen potencial y así fue como comencé a trabajar con los clickers, digamos lo que, esas fueron las dos razones que me llevaron. Primero, el poder, digamos lo que, corroborar, porque los clickers tienen ese gran poder, el poder del anonimato, de no someter a las personas a la, digamos lo que, al escarmiento, por llamarlo así, público. Cada persona puede expresar de forma errónea o, digamos lo que, adecuada, su expresión, digamos lo que, la respuesta que piense que es. Y segundo, el acercamiento que yo tuve como estudiante. Entonces, pelados, comencemos. La capacidad de un proceso productivo. La primera, corresponde a la relación input-out. No, pelados, es la productividad pero al revés, o sea, eso no tiene nada que ver. Lo segundo, frecuentemente se miden unidades de tiempo. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Recuerden que cuando yo tengo procesos con diferentes unidades de medida, por ejemplo, litros, unidades, unidades terminadas, unidades cortadas, como yo no puedo realizar una comparación entre ambas, ¿qué me queda a mi comunidad común? El tiempo, por eso recurro al tiempo. Debe ser integrada la misión y la estrategia de la organización. Sí, recuerden que la capacidad es una de las decisiones estratégicas de una organización. Recuerden que es la línea bonita de una plana. Y una decisión de capacidad vale mucho dinero. Entonces, si usted mete las patas, no hay segunda vez. Entonces, ¿3 es correcto? ¿1 y 3 son correctas? No. ¿2 y 3 son correctas? Sí. La respuesta correcta es 2 y 3. ¿Listo? La respuesta que los estudiantes han tenido frente a los clickers, yo creo que es muy positiva desde todas las perspectivas. ¿Desde qué perspectivas? Como ya lo dije anteriormente, los clickers permiten, tienen un gran valor, el valor del anonimato. Adicionalmente, tienen otra ventaja muy importante, que es el poder de la innovación. Tanto para uno como profesor, como para ellos como estudiantes. ¿Por qué? Porque ustedes saben, el ser humano reacciona, digamos lo que, positivamente ante los hechos innovadores. Eso es, digamos lo que, si yo tuviese que decir, si la respuesta ha sido positiva frente a la tecnología, yo me atrevería a decir que ha sido muy positiva. Inclusive, cuando uno lo coge, o digamos lo que cuando uno se alarga un poco en un tema, y uno llega con los clickers, los estudiantes le dicen, uno les dice, faltan 15 minutos para que termine el bloque, una sesión larga de 3 horas. Y los estudiantes dicen, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema, hágale, hágale, que a nosotros nos gusta eso, nos gusta eso. Es decir, la actitud es bastante receptiva y bastante positiva por parte de los estudiantes. Con respecto a la forma en que los clickers han dinamizado la clase, yo creo que no tengo ninguna duda con respecto a eso. Es decir, los clickers han sido un elemento dinamizador bastante poderoso de, digamos lo que, de las metodologías del aprendizaje. Yo trato de utilizar los clickers a medida que termino un módulo. Es decir, si una materia tiene 4 módulos, realizo 4 sesiones de clickers con un contenido de preguntas que revisen el contenido de los módulos. Y a medida que voy realizando cada pregunta, corroboro cada una de las respuestas para tratar de, digamos, lo que guiar al estudiante acerca de por qué la respuesta, por ejemplo, la C, era la respuesta correcta. Falta 11. Los clickers dinamizan la interacción desde otra perspectiva. Permiten conocer también el grado de expectativa o la expectativa que un estudiante tiene frente al curso. Adicionalmente, te permite conocer los conceptos que el estudiante tiene. Es decir, sirve tanto antes como durante como después del módulo. Porque te permite conocer los conocimientos previos, te permite conocer cuál ha sido el grado de entendimiento hasta determinado punto del módulo. Y te permite conocer cuál fue el grado de aprendizaje completo del módulo. Es decir, yo personalmente veo en los clickers una herramienta bastante poderosa y tiene un sinfín de aplicaciones. Y como ya te dije anteriormente, me ha permitido mejorar muchísimo la interacción y el dinamismo de mis clases.